La idea de los últimos días o el fin de los tiempos es un tema recurrente en las escrituras y ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de la historia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el concepto aparece en diversos contextos, siempre rodeado de simbolismo y misterio. La interpretación de estos días finales ha sido tema central de estudios teológicos, místicos y científicos quienes buscan desentrañar si estos días representan un tiempo literal, un cambio espiritual o un ciclo de la humanidad. Orígenes del concepto en el Antiguo Testamento La primera aparición de una idea apocalíptica se encuentra en textos como los de Isaías, Daniel y Ezequiel. En estos escritos proféticos, el concepto de los últimos días no se refiere únicamente a la destrucción, sino también a la restauración de la humanidad y la creación de un reino eterno bajo la dirección de Dios. En el libro de Daniel, el profeta recibe visiones sobre el fin de los tiempos, simbolizadas en sueños y visiones complejas. Estas visiones incluyen el surgimiento y caída de reinos, la llegada de un hijo de hombre, una figura mesiánica y la resurrección de los justos. La visión de los días finales en Daniel es, por tanto, una mezcla de esperanza y apertencia, mostrando que los tiempos finales implicarán tanto juicio como salvación. Otro profeta, Isaías, se refiere a los últimos días en el contexto de un juicio sobre las naciones y la promesa de paz en la tierra. El famoso pasaje de Isaías 2.4, donde se habla de convertir las espadas en arados, se interpreta como una visión de lo que sucederá al final de los tiempos, cuando las naciones ya no entren en guerra. Este concepto de paz y restauración mundial es fundamental en la visión profética de los últimos días en el Antiguo Testamento, la interpretación en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento retoma la idea de los últimos días y la vincula directamente con la segunda venida de Jesús y el establecimiento de un nuevo orden divino. En los Evangelios, Jesús advierte a sus discípulos sobre los principios de dolores, Mateo 24.8, una serie de eventos cataclísmicos y señales que precederán a su regreso. Entre estas señales, Jesús menciona guerras, terremotos, hambrunas y epidemias, fenómenos que a menudo se interpretan como indicadores del inicio de los últimos tiempos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, Pedro habla de los últimos días al citar una profecía de Joel, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, Hechos 2.17. Este pasaje señala que la llegada del Espíritu Santo es una señal de que los últimos tiempos ya han comenzado en la era de los primeros cristianos. La idea aquí es que los últimos días no sólo están marcados por destrucción, sino también por una manifestación de la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Además, en las cartas de Pablo, especialmente en 2 Timoteo 3.1.5, se menciona que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, y se describen actitudes y comportamientos que reflejarán la degradación moral y espiritual de la humanidad. La visión de Pablo se centra en el deterioro ético de la sociedad y muestra cómo estos comportamientos serán una señal de que los últimos días se están acercando. Diferentes interpretaciones del tiempo y el espacio en los últimos días. El concepto de los últimos días puede entenderse de manera literal o simbólica. Para algunos, los últimos días son un periodo específico en la historia humana que se acercará a su fin con eventos cataclísmicos. Para otros, representan un tiempo simbólico o espiritual en el cual cada individuo experimenta su propio fin de los días en su vida personal, mediante la muerte o la búsqueda de trascendencia espiritual. Históricamente, las interpretaciones varían. Los teólogos católicos, por ejemplo, a menudo han visto los últimos días en términos de una batalla espiritual más que de eventos literales, mientras que en el protestantismo, especialmente en algunas denominaciones evangélicas y pentecostales. La interpretación literal de un apocalipsis inminente es común. En el judaísmo, el concepto de los últimos días, a menudo relacionado con el término hebreo ajareta yamim, se ha entendido como un tiempo de redención nacional para Israel y la venida del Mesías. Esta visión también ha influido en el cristianismo, donde se interpreta que el regreso de Cristo será el químax de estos días finales. La influencia de la profecía en la psicología humana La idea de los últimos días ha afectado profundamente la psicología humana a lo largo de los siglos. La expectativa de un final inminente puede generar ansiedad, temor y, en algunos casos, esperanza. En épocas de guerra, hambruna y desastres naturales, muchas personas tienden a buscar respuestas en las profecías bíblicas y algunos llegan a ver los eventos actuales como cumplimiento directo de estas profecías. La psicología de la escatología personal o el final de los tiempos es un área de estudio en la teología moderna y la psicología religiosa, que explora cómo la creencia en el fin afecta la conducta humana y la percepción de la vida y la muerte, eventos actuales y la percepción de los últimos días. En el mundo contemporáneo, eventos como terremotos, pandemias y huracanes suelen ser percibidos como señales del fin de los tiempos, especialmente entre aquellos que interpretan las Escrituras de manera literal. La rapidez con la que los desastres naturales pueden propagarse y ser informados a nivel mundial aumenta esta percepción. El huracán Milton, como ejemplo reciente, ha sido visto por algunos como una manifestación de los principios de dolores mencionados en los Evangelios, alimentando la creencia de que los eventos actuales están alineados con las profecías del apocalipsis. Además, la tecnología y los medios de comunicación han cambiado como experimentamos y percibimos los desastres. La cobertura inmediata y continua de eventos devastadores hace que las personas se sientan más vulnerables y las acerca a interpretaciones apocalípticas. Las redes sociales y los medios de comunicación transmiten estas imágenes y narrativas en tiempo real, lo que lleva a algunos a ver en estos eventos un cumplimiento de las Escrituras. Conclusión sobre los últimos días en la Biblia En resumen, el concepto de los últimos días en la Biblia es complejo y multifacético. Para algunos, es un periodo real y cercano. Para otros, es una metáfora de la lucha entre el bien y el mal que cada persona vive en su vida cotidiana. La interpretación de estos tiempos finales dependerá siempre de la perspectiva personal, cultural y religiosa de cada individuo. En cualquier caso, el estudio de los últimos días sigue siendo un tema vigente, especialmente en un mundo cada vez más interconectado y consciente de su propia vulnerabilidad frente a la naturaleza y los desafíos globales. Las señales de los últimos días según Jesús En el Nuevo Testamento, Jesús ofrece varias señales que serían indicadores del inicio de los últimos tiempos. Estos pasajes, especialmente los de los Evangelios, han sido objeto de mucha reflexión y especulación a lo largo de los siglos. En el Evangelio de Mateo 24, Jesús habla sobre una serie de eventos que sucederán antes del fin. Entre estas señales, menciona Falsos cristos y profetas, uno de los primeros indicios será la aparición de personas que se harán pasar por Cristo o pretenderán tener la autoridad divina. Esto se interpreta como una advertencia sobre la proliferación de líderes engañosos, sectas y religiones falsas que buscarán aprovecharse de las personas. Guerras y rumores de guerras Las constantes guerras y conflictos entre naciones se mencionan como otra señal. Jesús aconseja a sus seguidores que no se alarmen, ya que estos eventos son el principio de dolores y no el fin en sí mismo. Terremotos, hambrunas y epidemias Jesús también menciona desastres naturales, como terremotos y hambrunas, que sacudirán al mundo. En tiempos recientes, la frecuencia e intensidad de estos eventos han aumentado, lo cual ha llevado a algunos a interpretar estos desastres como parte del cumplimiento de las profecías. Persecución y odio hacia los creyentes Jesús menciona que sus seguidores serán perseguidos y odiados a causa de su nombre. Esta profecía ha sido vista en diversas épocas de la historia, desde las persecuciones en la Roma Antigua hasta los conflictos actuales en países donde la religión es motivo de discriminación. El aumento de la maldad y la frialdad del amor, otra de las señales es el aumento de la maldad y la pérdida de amor entre las personas. Esta falta de empatía y la creciente violencia en la sociedad son vistas por algunos como señales de una degradación moral que apunta hacia el fin. El Evangelio predicado en todo el mundo Finalmente, Jesús afirma que el Evangelio será predicado a todas las naciones antes del fin. Con la globalización y el avance de la tecnología, algunos ven en la difusión de la Biblia a través de Internet y otros medios como una señal de que esta profecía se está cumpliendo. Cada una de estas señales ha sido motivo de interpretación y reflexión. Para muchos, estas profecías reflejan tanto eventos pasados como fenómenos contemporáneos. La existencia de conflictos constantes, la frecuencia de desastres naturales, las crisis sociales y el avance de la evangelización en el mundo son factores que algunos consideran como evidencia de que estamos viviendo en los tiempos finales. La tensión entre el tiempo inmediato y el tiempo eterno La Biblia maneja una tensión interesante entre el concepto de un tiempo inmediato, en el cual los eventos apocalípticos parecen inminentes, y un tiempo eterno o divino, en el que la espera es parte del plan de Dios. Pedro en su segunda epístola, 2 Pedro 3, 8-9, aclara que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Este concepto sugiere que, aunque los humanos puedan percibir el tiempo como algo urgente, Dios tiene su propio calendario, uno en el cual el tiempo funciona de manera diferente. Esta perspectiva ha servido para tranquilizar a aquellos que ven señales de los últimos días en los eventos contemporáneos. También enfatiza que el propósito de estos tiempos de espera es brindar una oportunidad para el arrepentimiento y la preparación espiritual, ya que, como dice el texto, Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. La interpretación simbólica de los últimos días No todas las interpretaciones de los últimos días en la Biblia son literales. Algunos teólogos consideran que los últimos días representan más un estado espiritual que un evento físico o temporal. Esta visión simbólica sugiere que los últimos días representan el momento en que cada persona se encuentra con sus propios desafíos espirituales, sus propios momentos de juicio y redención. En esta interpretación, los eventos apocalípticos descritos en la Biblia son metáforas de luchas internas y espirituales, como la batalla entre el bien y el mal dentro del alma humana. Las bestias y dragones del apocalipsis pueden entenderse como símbolos de los deseos y tentaciones que cada persona enfrenta. Los juicios y catástrofes no serían, entonces, eventos literales, sino pruebas personales en el camino de la fe y el crecimiento espiritual. Esta perspectiva más simbólica y espiritual ha sido defendida por corrientes de la teología y el misticismo que ven en la Biblia un mensaje no sólo de advertencia, sino de instrucción sobre la transformación espiritual y el desarrollo del ser humano. Los últimos días como un ciclo recurrente. Algunos estudiosos argumentan que los últimos días pueden ser un ciclo recurrente en la historia humana y no un único evento final. Según esta interpretación, cada época enfrenta sus propios últimos días, periodos de crisis y renovación. Esta visión psíquica sugiere que los eventos apocalípticos de la Biblia reflejan un patrón que se repite en la historia, donde la humanidad atraviesa tiempos de decadencia y renacimiento, juicio y redención. Esta teoría psíquica encuentra apoyo en varios textos bíblicos, especialmente en el libro de Eclesiastes, donde se afirma que lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará, no hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastes 1 a 9 Esta visión psíquica permite entender los últimos días como una etapa que podría repetirse en diferentes formas y en diferentes épocas, reflejando las luchas continuas de la humanidad por alcanzar un estado de paz y justicia. El papel de la esperanza en los últimos días. A pesar de las imágenes de destrucción y juicio, la Biblia también presenta un mensaje de esperanza en los últimos días. En el libro de Isaías y el Apocalipsis, se habla de una nueva creación, un tiempo en el cual Dios hará nuevas todas las cosas y traerá paz a la tierra. Esta esperanza es fundamental en el mensaje cristiano, pues aunque los últimos días puedan estar marcados por el sufrimiento y la prueba, también representan el comienzo de una nueva era de justicia y amor. Para los creyentes, la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra es una fuente de consuelo y motivación. Este mensaje ha inspirado a personas a lo largo de la historia a vivir con fe y esperanza, incluso en tiempos de gran dificultad. La esperanza en los últimos días invita a los creyentes a ver más allá de las pruebas actuales y a mantener la fe en la promesa de una vida renovada en la presencia de Dios. Esta sección explora el concepto de los últimos días desde múltiples perspectivas y ofrece una visión completa de cómo este tema ha sido interpretado históricamente y teológicamente. Podemos continuar con el siguiente apartado, que exploraría cómo las interpretaciones modernas han visto en los desastres naturales, como el huracán Milton. Una posible señal de los últimos días o profundizar aún más en aspectos específicos de este concepto. ¿Te gustaría continuar en esta línea, el huracán Milton y otros desastres naturales, profecías cumplidas? En la interpretación de los últimos días, desastres naturales como huracanes, terremotos y pandemias suelen verse como signos del juicio divino o como indicadores de que el fin está cerca. Esta asociación de los fenómenos naturales con el Apocalipsis y otras profecías bíblicas tiene un largo historial. En la Biblia, particularmente en el Apocalipsis de Juan, los desastres y fenómenos naturales son parte integral de la narrativa sobre los tiempos finales. Por ejemplo, las siete trompetas mencionadas en el Apocalipsis simbolizan eventos catastróficos que, en un contexto moderno, pueden ser relacionados con desastres naturales y calamidades. El huracán Milton, así como otros huracanes destructivos que han sacudido al mundo en los últimos años, son vistos por algunos como una señal de que estos eventos apocalípticos se están cumpliendo. La devastación que estos huracanes causan, así como su frecuencia e intensidad, se perciben como fenómenos que van más allá de lo natural y se interpretan como advertencias. Analicemos algunos elementos específicos que podrían alimentar esta percepción. Frecuencia e intensidad de los huracanes Durante las últimas décadas, el número e intensidad de huracanes en el Atlántico han aumentado, afectando a millones de personas. Estos fenómenos naturales no sólo generan daños económicos y sociales, sino que traen consigo sufrimiento, desplazamientos masivos y, en ocasiones, pérdidas de vidas humanas. Desde la perspectiva de quienes interpretan las Escrituras literalmente, el aumento de estos desastres podría ser visto como el cumplimiento de la advertencia de Jesús sobre terremotos en diferentes lugares y principios de dolores, Mateo 24, 7-8. Impacto emocional y psicológico Los desastres naturales, en especial los huracanes devastadores, generan una mezcla de miedo, angustia y reflexión espiritual en las personas que los experimentan o son testigos de ellos a través de los medios de comunicación. En tiempos de catástrofe, muchas personas vuelven su atención a la espiritualidad y a las Escrituras, buscando respuestas y sentido en medio de la devastación. Para algunos, la Biblia ofrece una explicación a estos eventos, conectándolos con las señales de los últimos tiempos. El cambio climático como fenómeno apocalíptico, con el aumento de desastres naturales asociados al cambio climático, algunas personas ven en esta crisis ecológica una confirmación de las profecías bíblicas. La Biblia menciona la tierra y la naturaleza agimiendo bajo el peso del pecado humano, Romanos 8, 22, lo cual puede interpretarse como un anticipo de los desastres naturales que estamos presenciando. La destrucción de los ecosistemas, el calentamiento global y los patrones climáticos extremos son percibidos por algunos como una manifestación del juicio divino o como una forma en la cual la naturaleza misma responde a la negligencia humana. El huracán Milton y los juicios de Dios En el contexto del huracán Milton, muchas personas encuentran paralelismos con los juicios descritos en el Apocalipsis, donde elementos naturales como el viento, el fuego y el agua son usados como instrumentos de juicio. La fuerza y poder de un huracán pueden parecerse a la descripción de las copas de la ira de Dios en el Apocalipsis que traen destrucción y purificación a la tierra. Para algunos creyentes, el huracán Milton es sólo uno de los muchos ejemplos de cómo los elementos naturales actúan como mensajeros que anticipan un juicio mayor. La resiliencia humana como respuesta a la fe, en cada desastre natural, observamos tanto destrucción como actos de resiliencia y ayuda mutua. Muchos ven en estas catástrofes una oportunidad para reflexionar y acercarse a Dios, sintiendo que estos eventos les enseñan a estar preparados espiritualmente. Las escrituras también mencionan que, en medio de las pruebas, los creyentes encontrarán fortaleza y que, a pesar de las dificultades de los últimos días, la fe en Dios brindará esperanza. Interpretación de los eventos naturales en la profecía bíblica La Biblia utiliza un lenguaje simbólico y profético cuando describe los juicios divinos, incluyendo fuego, terremotos y otros fenómenos catastróficos. Estos eventos pueden entenderse tanto literal como simbólicamente, ya que representan tanto la purificación de la tierra como el juicio sobre la humanidad. En el Antiguo Testamento, Dios utiliza desastres naturales para llamar a su pueblo al arrepentimiento o para juzgar a naciones impías, como se observa en la destrucción de Sodoma y Gomorra. En el contexto moderno, muchas personas encuentran paralelismos entre las advertencias bíblicas y los eventos que estamos presenciando en el ámbito natural. La interpretación literal sugiere que estos eventos son una continuación de los patrones de juicio descritos en la Biblia. Algunos ven en los huracanes, incendios forestales y terremotos una señal de que los juicios de Dios se están cumpliendo tal y como se predijo en las Escrituras. Esta perspectiva está respaldada por pasajes como el de Lucas 21, 25-26, donde se menciona que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Para muchos, la imagen de olas bramando podría referirse a huracanes y tormentas masivas como el huracán Milton, alimentando la percepción de que estamos viviendo en tiempos proféticos. Los principios de dolores y el alivio esperado. Jesús habla de principios de dolores para referirse a los eventos que se desencadenarán antes del fin. Esta metáfora es importante porque sugiere que estos eventos no son el fin en sí mismo, sino una preparación o anticipación de lo que vendrá después. En esta analogía, los desastres naturales son como las contracciones de la tierra que anuncian el nacimiento de una nueva era o el cumplimiento de las profecías divinas. Para aquellos que interpretan los desastres naturales como una señal de los tiempos finales, el huracán Milton es visto como uno de esos dolores iniciales. Sin embargo, estos principios de dolores también traen consigo la esperanza de un alivio futuro, donde el sufrimiento actual será reemplazado por un tiempo de paz y restauración. Diferentes perspectivas sobre los desastres naturales en la teología moderna La teología moderna ha desarrollado diversas perspectivas sobre cómo interpretar los desastres naturales en el contexto de la Biblia y los últimos días. Estas perspectivas incluyen Interpretación literal Los eventos naturales son juicios directos de Dios y el cumplimiento de las profecías. Esta interpretación es común en ciertos sectores del cristianismo evangélico y pentecostal, donde se cree que los desastres naturales son señales del juicio inminente. Interpretación simbólica Los desastres naturales representan luchas espirituales o el caos que acompaña a la falta de armonía con Dios. Esta perspectiva sugiere que estos eventos no son juicios en sí mismos, sino símbolos de un mundo que se aleja de la voluntad divina. Interpretación ambientalista Algunos teólogos interpretan los desastres naturales como consecuencias de la falta de responsabilidad humana y la destrucción ambiental en lugar de un juicio divino directo. Desde esta perspectiva, el Apocalipsis no predice literalmente los desastres, sino que nos advierte sobre las consecuencias de nuestra falta de cuidado por el planeta. Interpretación científica y teológica combinada Esta visión considera que los desastres naturales son fenómenos del mundo creado y que el avance científico nos permite comprender y predecirlos, pero no anula su relación con lo divino. Para algunos, esta interpretación demuestra que la ciencia y la religión pueden coexistir y que los desastres naturales pueden ser comprendidos tanto como eventos físicos y como señales espirituales. Reflexiones finales sobre el huracán Milton y los últimos días En última instancia, la interpretación de fenómenos como el huracán Milton depende de la perspectiva de cada persona y de cómo cada uno percibe su fe en relación con el mundo que lo rodea. Para algunos, los desastres naturales son un recordatorio de la fragilidad humana y una invitación al arrepentimiento. Para otros, representan desafíos naturales a los cuales debemos adaptarnos y responder desde una perspectiva científica y ecológica. Finalmente, hay quienes ven en ellos una combinación de ambos enfoques, sintiendo que estos eventos son tanto señales de advertencia como oportunidades para la reflexión y el cambio, la relación entre la humanidad, la naturaleza y lo divino. A través de esta interpretación, se invita a las personas a profundizar en su fe y a considerar su lugar en un mundo en constante cambio. Estos desastres, aunque devastadores, se interpretan como advertencias que llaman a la humanidad a reconciliarse, no sólo con Dios, sino también con el planeta y con los valores de compasión, justicia y respeto mutuo. La resiliencia humana y la espiritualidad en tiempos de catástrofe. En medio de la destrucción causada por eventos como el huracán Milton, emerge otra cara de la naturaleza humana, la resiliencia. Las catástrofes suelen unir a las comunidades, que se apoyan mutuamente en medio del dolor y la pérdida. Esta respuesta humana es un reflejo de la esperanza que aparece en las Escrituras, donde se promete que el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, Salmo 92 horas y 12 minutos. La Biblia destaca esta capacidad de recuperación como una virtud, sugiriendo que, a pesar de las pruebas, la fe puede sustentar a las personas y ayudarlas a superar momentos oscuros. Las catástrofes también inspiran a las personas a buscar una mayor conexión espiritual. Muchas personas, al experimentar la fragilidad de la vida, vuelven su mirada hacia lo divino, buscando respuestas y consuelo. Para algunas personas, estos eventos son vistos como recordatorios de que la vida es temporal y de que deben concentrarse en valores trascendentes, encontrando sentido en la fe y en su comunidad. La llamada a la conversión y el arrepentimiento. En la Biblia, los profetas y líderes espirituales suelen advertir a la humanidad que las catástrofes son un llamado al arrepentimiento. Este mensaje se encuentra en el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde se insta a las personas a volverse hacia Dios y alejarse del pecado. Para algunos creyentes, eventos como el huracán Milton son una señal de que el tiempo de arrepentimiento es ahora, antes de que ocurran eventos de mayor magnitud. Este llamado al arrepentimiento no es necesariamente un mensaje de miedo, sino una invitación a un cambio profundo. En muchas tradiciones religiosas, el arrepentimiento es un paso hacia la renovación espiritual, una manera de encontrar paz y propósito en un mundo incierto. Para aquellos que interpretan los desastres naturales desde esta perspectiva, estos eventos invitan a la humanidad a dejar de lado actitudes destructivas y a buscar un camino de paz y reconciliación. Un recordatorio de la humildad humana ante la naturaleza. Los desastres naturales también revelan la inmensidad y el poder de la naturaleza, recordándonos cuán pequeños somos ante sus fuerzas. Los huracanes, terremotos y otros fenómenos muestran que, aunque la humanidad ha alcanzado grandes avances científicos y tecnológicos, sigue siendo vulnerable a los elementos de la naturaleza. Esta fragilidad humana nos llama a la humildad, recordándonos que no somos invulnerables ni superiores al mundo natural. La Biblia también menciona la relación del ser humano con la creación, y muchos creyentes interpretan que el respeto por la naturaleza es un deber espiritual. La creciente destrucción ambiental y el cambio climático han llevado a algunos a creer que la tierra misma gime bajo el peso de la explotación y el abuso, Romanos 8.22. Desde esta perspectiva, los desastres naturales actúan como advertencia sobre las consecuencias de un estilo de vida insostenible y de la desconexión del hombre con la creación. La esperanza de la restauración y el fin de los tiempos. A pesar de las imágenes de juicio y destrucción, el Apocalipsis también ofrece una visión de esperanza, prometiendo una nueva creación en la cual enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21.4 Esta promesa de restauración da consuelo a quienes enfrentan los desafíos de la vida, recordándoles que la adversidad es temporal y que la paz y la justicia prevalecerán en última instancia. Para los creyentes, esta promesa de restauración es un ancla que les da fuerza en medio de la incertidumbre. A pesar de que los eventos actuales pueden parecer desalentadores, la fe en un futuro restaurado les ayuda a enfrentar el presente con esperanza y propósito. La visión de un nuevo cielo y una nueva tierra representa la culminación de los últimos días, un tiempo en el cual la humanidad vivirá en armonía con Dios y con la creación. Conclusión, ¿estamos realmente en los últimos días? La pregunta sobre si estamos en los últimos días sigue abierta a interpretación. La percepción de los tiempos finales varía de acuerdo con las creencias individuales, culturales y teológicas de cada persona. Para algunos, los desastres naturales y los conflictos actuales son evidencia de que estamos en una época apocalíptica. Para otros, estos eventos son simplemente parte de los ciclos de la historia y de la naturaleza. Independientemente de cómo se interpreten los eventos actuales, el mensaje del apocalipsis y de otros textos bíblicos invita a una reflexión profunda sobre la vida, la muerte y la conexión espiritual. Nos llama a vivir con propósito, a buscar la paz y a cuidar el mundo que habitamos. Además, nos recuerda que, incluso en medio de las dificultades, la esperanza es posible y que la fe puede sostenernos. El huracán Milton, como otros desastres naturales, puede ser visto desde diferentes perspectivas, como un recordatorio de nuestra vulnerabilidad, como una señal de advertencia, o como una oportunidad para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con el mundo. En última instancia, lo que estos eventos inspiran en cada persona depende de su propia búsqueda de sentido, su comprensión de las Escrituras y su fe en un propósito mayor. Reflexiones finales, la búsqueda humana de sentido en los tiempos modernos. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado comprender su lugar en el mundo, especialmente en tiempos de incertidumbre y catástrofes. La noción de los últimos días resuena profundamente porque, en su núcleo, ofrece una estructura narrativa que ayuda a las personas a interpretar los momentos de dificultad extrema, ya sea a nivel personal o colectivo. Los desastres naturales como el huracán Milton y otros fenómenos ambientales devastadores no sólo impactan a nivel físico, sino que sacuden las creencias y valores de la sociedad, impulsando a muchos a buscar respuestas más allá de lo material. El libro del Apocalipsis y las profecías bíblicas brindan un marco para comprender el sufrimiento y la lucha que enfrenta la humanidad, dándole un propósito y una dirección. Estas profecías también plantean la idea de una renovación y un nuevo comienzo que, aunque llega a través de momentos de dolor, culmina en la promesa de restauración y paz. Este enfoque dual de juicio y esperanza es lo que permite a muchos ver en los desastres actuales, como el huracán Milton, no sólo un aviso de la vulnerabilidad humana sino una oportunidad para el cambio, el crecimiento espiritual y la búsqueda de un mundo mejor. La fe como fortaleza en tiempos de crisis. Para muchos, la fe proporciona consuelo y estabilidad frente a los desafíos impredecibles de la vida. Las Escrituras presentan la imagen de un Dios que acompaña a su pueblo en medio de las pruebas, un concepto que infunde valor y propósito a quienes experimentan la incertidumbre y el sufrimiento. La idea de que los desastres naturales forman parte de un plan divino, aunque misterioso, les permite a los creyentes encarar estos eventos con una perspectiva que va más allá de lo inmediato. Este enfoque fortalece la idea de que, incluso si el mundo enfrenta crisis globales, las personas pueden hallar consuelo en la promesa de que todo sufrimiento es pasajero y que un bien mayor está en camino. En este sentido, la fe actúa como una ancla emocional y espiritual, ayudando a los individuos a superar la angustia y a cultivar una esperanza activa que, en lugar de paralizar, los impulsa a actuar con empatía y compasión hacia los demás. Una llamada a la responsabilidad colectiva. Otro aspecto importante de interpretar los desastres naturales como señales de los últimos días es que invita a las personas a cuestionar su rol y responsabilidad en el planeta. Independientemente de si alguien ve los eventos actuales como cumplimiento profético o simplemente como parte de un ciclo natural, el llamado a cuidar y respetar el mundo sigue siendo universal. El cambio climático y la degradación ambiental, factores que contribuyen a la intensificación de los desastres naturales, son temas que exigen una respuesta colectiva, no sólo para proteger el ambiente, sino también para asegurar un futuro para las próximas generaciones. Las Escrituras, en este sentido, también ofrecen un recordatorio de que el ser humano tiene una responsabilidad hacia la creación. Pasajes bíblicos que hablan de la naturaleza como testigo del obrar humano y como parte esencial de la obra de Dios resaltan la importancia de un enfoque más respetuoso y consciente hacia el medio ambiente. Esta perspectiva apela a un sentido de cuidado y ética ecológica que busca preservar la tierra y minimizar los factores que podrían desencadenar más desastres en el futuro. El Apocalipsis en el siglo XXI, un mensaje de reflexión y renovación. En el contexto del siglo XXI, el Apocalipsis y las profecías de los últimos días pueden entenderse no sólo como una advertencia, sino como una guía para la reflexión y la renovación. Los desastres naturales, las crisis sociales y los desafíos de la era moderna ofrecen una oportunidad para reconsiderar las prioridades y valores que guían la vida individual y colectiva. Para quienes encuentran en las Escrituras una fuente de sabiduría y esperanza, estos tiempos pueden ser una oportunidad para profundizar en la espiritualidad y fortalecer el compromiso hacia un cambio positivo. El Apocalipsis, al igual que otros textos proféticos, propone que la oscuridad no es el final, sino el preludio de una luz más brillante. Esta visión de transformación nos invita a todos a mirar más allá de la desesperanza y a encontrar formas de colaborar, sanar y reconstruir. Este mensaje de renovación y esperanza nos recuerda que el futuro no está predeterminado sólo por el juicio, sino que también está moldeado por la bondad, el amor y la decisión de actuar con sabiduría y compasión. Conclusión general, ¿qué significan realmente los últimos días? Al final, el significado de los últimos días depende de cada perspectiva. Para algunos, estos tiempos de crisis y cambios son recordatorios de profecías antiguas que hablan de juicio y redención. Para otros, son oportunidades de reflexión sobre la vida y la humanidad. Independientemente de la interpretación personal, el mensaje subyacente en estos textos es claro. Los tiempos de prueba son momentos que invitan a la transformación, la empatía y la responsabilidad. En un mundo lleno de incertidumbre, el mensaje de los últimos días puede ser una fuente de motivación y esperanza. Nos recuerda que, aunque enfrentamos desafíos, estamos llamados a vivir con integridad y a contribuir a un mundo mejor, ya sea en el ámbito espiritual, ecológico o social. Así, el apocalipsis y el huracán Milton, como ejemplos de lo incierto y lo poderoso, nos desafían a buscar un equilibrio entre la acción y la fe, y a encontrar en cada dificultad una oportunidad para crecer y prepararnos para un futuro de paz y armonía. La influencia de la creencia en los últimos días en la cultura y la sociedad. La creencia en los últimos días o el fin de los tiempos no sólo afecta la espiritualidad de los individuos, sino que también tiene un impacto profundo en la cultura y el tejido social. A lo largo de la historia, la expectativa de un inminente apocalipsis ha influido en movimientos culturales, cambios sociales y decisiones políticas. La idea de un juicio o fin inminente puede impulsar a las personas a replantearse sus valores y actitudes hacia la vida cotidiana, lo cual tiene un alcance que trasciende lo personal para afectar a comunidades enteras. Este fenómeno puede observarse en diferentes épocas y contextos. En tiempos de crisis económica, guerras o epidemias, el interés por los temas apocalípticos tiende a intensificarse. Las comunidades, al enfrentarse a situaciones adversas, suelen volverse hacia lo espiritual en busca de consuelo, pero también en busca de orientación sobre cómo enfrentar los desafíos de manera colectiva. Esto ha dado lugar a una rica variedad de expresiones culturales que reflejan la preocupación por el fin de los tiempos, desde literatura y cine hasta movimientos religiosos y filosóficos. El apocalipsis en la cultura popular, reflejos de ansiedades colectivas. En la cultura popular, el apocalipsis ha sido un tema recurrente en películas, libros, series de televisión y videojuegos. Estas representaciones, aunque a menudo ficticias y exageradas, sirven como un reflejo de las preocupaciones sociales y políticas del momento. En tiempos recientes, la ciencia ficción y las narrativas distópicas han explorado temas como el cambio climático, la inteligencia artificial y las pandemias, vinculando estas amenazas modernas con el concepto apocalíptico del fin del mundo y ofreciendo así un espejo de las ansiedades colectivas actuales. Estas expresiones culturales ayudan a las personas a procesar y comprender sus miedos. En un mundo de rápida evolución tecnológica, tensiones geopolíticas y cambios ambientales, las historias de fin del mundo permiten que las personas exploren sus inquietudes de manera segura y simbólica. Al proyectar estos temores en una narrativa ficticia, la cultura popular cumple una función catártica, ayudando a las personas a enfrentar sus propios temores sobre el futuro. Los últimos días como catalizadores de cambio social y político. La creencia en los últimos días también puede actuar como un catalizador para el cambio social y político. En momentos de crisis, muchas comunidades encuentran en el mensaje apocalíptico una razón para replantearse las estructuras de poder, los sistemas económicos y las prácticas culturales. Por ejemplo, en algunos movimientos religiosos, la creencia en un juicio final y la idea de un nuevo orden han impulsado a sus seguidores a abogar por un estilo de vida más justo, solidario y respetuoso hacia el medio ambiente. Además, la creencia en el fin inminente ha motivado la creación de movimientos de ayuda y apoyo mutuo. Las comunidades se organizan para proporcionar ayuda a los necesitados, considerando que las acciones altruistas son parte esencial de su preparación para un tiempo de juicio. Desde esta perspectiva, la fe en los últimos días no sólo es una creencia pasiva, sino un llamado activo a actuar y a contribuir al bienestar común. La espiritualidad como refugio en épocas de incertidumbre. En tiempos de catástrofe o incertidumbre global, la espiritualidad y la religión se convierten en refugios para muchas personas. La creencia en los últimos días puede ofrecer una estructura para interpretar el sufrimiento y la adversidad, brindando un propósito y una orientación que ayuda a soportar el dolor. Esta perspectiva espiritual, que da sentido a las pruebas de la vida, permite que muchas personas se enfrenten los desafíos con un mayor grado de aceptación y resiliencia. El estudio de fenómenos como el huracán Milton desde una perspectiva espiritual puede ser una manera de reconectar con valores fundamentales y de redescubrir la fortaleza interior. En este sentido, la fe en los últimos días es una herramienta que permite a las personas transformar el miedo y la ansiedad en paz y gratitud, recordándoles que, incluso en medio de la tormenta, no están solos. La responsabilidad individual y colectiva, prepararse para un nuevo comienzo. La creencia en los últimos días también trae consigo una llamada a la acción, tanto a nivel individual como colectivo. Independientemente de si alguien interpreta los desastres naturales y las crisis actuales como cumplimiento profético, estos eventos pueden inspirar una reevaluación de la propia vida y un compromiso renovado hacia el bienestar de la comunidad y del planeta. A nivel individual, esta creencia invita a las personas a vivir con propósito, a practicar la compasión y a mantenerse en paz consigo mismos y con los demás. Para aquellos que interpretan estos eventos como señales de los últimos tiempos, cada acción, por pequeña que sea, puede verse como una oportunidad para contribuir a un bien mayor y a prepararse para el juicio y la restauración que, según las Escrituras, seguirán al tiempo de tribulación. A nivel colectivo, la creencia en los últimos días fomenta la responsabilidad hacia el medio ambiente y hacia los más vulnerables. La crisis climática, por ejemplo, es un recordatorio de que el descuido de la Tierra tiene consecuencias profundas y que la humanidad tiene un papel activo en proteger y restaurar el planeta. Este enfoque de responsabilidad colectiva es un aspecto esencial de muchas religiones y tradiciones espirituales que enseñan que el cuidado de la creación es una forma de honrar al Creador. Conclusión final, la dualidad de miedo y esperanza en los últimos días. La creencia en los últimos días presenta una dualidad intrínseca. Por un lado, despierta temor y reverencia ante la posibilidad de juicio y destrucción. Por otro, infunde esperanza en un futuro renovado y pacífico. Esta dualidad refleja una experiencia humana fundamental, el temor ante lo desconocido, combinado con la fe en que, después de las pruebas, vendrá un tiempo de renovación y paz. Los eventos catastróficos como el huracán Milton pueden ser percibidos de diferentes maneras, como señales de advertencia, como oportunidades de reflexión o simplemente como fenómenos naturales. Sin embargo, lo que es universal es el impacto que estos eventos tienen en el corazón humano y su capacidad para inspirar tanto miedo como esperanza. La conclusión es que los últimos días no sólo se refieren a un tiempo de juicio y fin, sino también a un tiempo de preparación, de crecimiento personal y de renovación espiritual. En este sentido, la creencia en los últimos días nos invita a vivir conscientemente, a cuidar de nosotros mismos, de los demás y del mundo, y a encontrar paz y propósito incluso en tiempos de incertidumbre. Preparación espiritual, un llamado a la introspección y al crecimiento personal. La creencia en los últimos días es también una invitación a una preparación profunda y espiritual. Para muchas personas, la posibilidad de un juicio final y de un tiempo de tribulación es un llamado a reflexionar sobre su vida, sus acciones y su propósito. Esta preparación no sólo implica la práctica de rituales religiosos o el cumplimiento de normas, sino un trabajo interior de autoconocimiento, crecimiento personal y reconciliación con los demás. Este tipo de preparación es un proceso de transformación en el que se busca alcanzar una vida en paz consigo mismo y con los demás. Los textos sagrados ofrecen múltiples enseñanzas sobre la importancia de la humildad, el perdón y la compasión, que son vistos como pasos esenciales para quienes desean estar preparados espiritualmente para los tiempos finales. En este sentido, los últimos días pueden interpretarse como un periodo de purificación y un proceso que ayuda a las personas a liberar el apego a lo superficial, enfocándose en lo esencial y en el desarrollo de virtudes como la bondad y la paciencia. El papel de la comunidad en los últimos días, un llamado a la solidaridad y la cooperación. La preparación para los últimos días también resalta el valor de la comunidad y la importancia de apoyarse mutuamente. En tiempos de crisis, la solidaridad y la cooperación se convierten en las respuestas más efectivas ante el sufrimiento y las dificultades. Los textos bíblicos, y especialmente las enseñanzas de Jesús, enfatizan que el amor al prójimo y el apoyo mutuo son virtudes esenciales. Estos valores no sólo preparan a las personas para enfrentar los desafíos de los últimos días, sino que también fortalecen la cohesión social y construyen la resiliencia colectiva. Frente a los desafíos globales actuales, como los desastres naturales, las crisis de refugiados y la desigualdad social, esta invitación a la unidad y a la compasión es más relevante que nunca. La comunidad puede ofrecer un sentido de pertenencia y de propósito, ayudando a las personas a sentirse parte de algo más grande que ellas mismas. En tiempos de incertidumbre, muchas personas encuentran consuelo y fortaleza en sus comunidades de fe o en sus familias, entendiendo que la colaboración y el cuidado mutuo son esenciales para superar las adversidades. La unidad global frente a los desafíos de los últimos días Otro aspecto importante es la llamada a la unidad global para enfrentar los desafíos que afectan a toda la humanidad. La crisis climática, la escasez de recursos y los conflictos políticos son fenómenos que trascienden las fronteras y que requieren soluciones colectivas. En este sentido, la creencia en los últimos días puede ser una fuerza motivadora que impulse a las personas a pensar más allá de sus propios intereses y a trabajar juntos por el bien común. La idea de una humanidad unida frente a los últimos días encuentra eco en muchas religiones y filosofías. En el cristianismo, la esperanza de un nuevo cielo y nueva tierra sugiere un futuro en el que los conflictos y divisiones serán superados. Desde esta perspectiva, los desafíos globales actuales pueden verse como una oportunidad para que las naciones y los individuos dejen de lado sus diferencias y colaboren en la construcción de un mundo más justo y sostenible. La responsabilidad ambiental y el cuidado de la creación. El cuidado del medio ambiente también es una forma de preparación para los últimos días. Los desastres naturales, que muchas veces se interpretan como signos de los tiempos finales, también son recordatorios de la importancia de respetar y proteger la tierra. La Biblia y otras tradiciones religiosas enseñan que la creación es un regalo y que los seres humanos son responsables de cuidar de ella. Desde esta perspectiva, la destrucción ambiental y el cambio climático son advertencias sobre las consecuencias de la negligencia y la explotación de los recursos naturales. Para quienes creen en los últimos días, el cuidado ambiental puede considerarse una forma de obediencia a la voluntad divina, un acto de respeto hacia la creación y hacia las generaciones futuras. La preservación de los recursos naturales y el respeto por los ecosistemas son acciones que benefician a toda la humanidad y que reflejan un compromiso espiritual con el bienestar de la creación. Una esperanza en medio de la tribulación, el poder de la fe en los últimos días. Finalmente, la creencia en los últimos días no es sólo un llamado a la preparación y a la responsabilidad, sino también un recordatorio de esperanza. Las profecías bíblicas no terminan en destrucción, sino en la promesa de una restauración completa y una nueva vida. Esta esperanza enfunde fortaleza a quienes creen que, incluso en medio de la tribulación, el sufrimiento no es el fin, sino el preludio de una era de paz y reconciliación. La fe en los últimos días inspira a muchas personas a vivir con propósito y a mantener una actitud positiva, independientemente de los desafíos que enfrenten. En lugar de temer el futuro, quienes creen en la promesa de una renovación final encuentran en su fe una fuente de alegría y esperanza. Esta esperanza se convierte en una luz que guía a las personas en tiempos de oscuridad y les permite enfrentar cada día con confianza y serenidad. Conclusión extendida ¿Qué nos enseñan los últimos días sobre el presente? La creencia en los últimos días es, en esencia, una invitación a vivir conscientemente y a actuar con integridad y compasión. Al recordar que el tiempo es limitado y que el futuro es incierto, las personas pueden encontrar un sentido de urgencia que las impulse a hacer el bien, a cuidar de los demás y a vivir en armonía con la creación. Independientemente de si los últimos días llegan pronto o no, la preparación espiritual y la responsabilidad hacia la comunidad y el medio ambiente son virtudes que enriquecen la vida cotidiana. Al vivir con propósito y con la vista puesta en un bien mayor, las personas pueden experimentar una paz que trasciende las circunstancias y les permite enfrentar el futuro con esperanza. Así, los últimos días no sólo se refieren a un tiempo de juicio y fin, sino también a un tiempo de preparación, crecimiento y renovación. Esta visión nos invita a vivir de tal manera que, cuando llegue el final, sea éste en una escala individual o global, podamos estar en paz, sabiendo que hemos hecho nuestra parte para construir un mundo mejor y más justo. Conclusión Los últimos días como reflejo de la esperanza y la responsabilidad humana La noción de los últimos días es mucho más que una profecía de juicio o una advertencia de catástrofes, es un llamado profundo a la reflexión sobre nuestra vida, nuestras acciones y nuestro propósito. A lo largo de la historia, el concepto de un fin inminente ha sido interpretado de muchas formas, como un mensaje de cambio, una motivación para crecer espiritualmente y un impulso a contribuir al bien común. En un mundo de incertidumbre y desafíos constantes, los últimos días nos invitan a vivir con responsabilidad, a cultivar nuestra espiritualidad y a actuar con compasión hacia los demás y hacia el planeta. La dimensión espiritual, preparación y crecimiento personal Desde una perspectiva espiritual, la preparación para los últimos días es un proceso de transformación interior. No se trata sólo de cumplir con normas religiosas, sino de mirar hacia adentro y fortalecer valores como la humildad, el amor y el perdón. La idea de un juicio o una transición final invita a las personas a dejar de lado lo superficial y a buscar lo esencial, una vida en paz consigo mismos y en armonía con los demás. Este crecimiento personal es una forma de estar preparados para lo que vendrá y nos recuerda que nuestra verdadera fortaleza reside en nuestro carácter y nuestra fe, la comunidad y la solidaridad en tiempos de crisis. La creencia en los últimos días también resalta la importancia de la solidaridad y la unidad. Cuando enfrentamos desastres naturales, crisis sociales o problemas globales, la respuesta colectiva de ayuda y apoyo se vuelve fundamental. En las enseñanzas religiosas, el amor al prójimo es visto como una virtud esencial y el llamado a cuidarnos unos a otros se vuelve aún más relevante en tiempos de incertidumbre. Los últimos días, entonces, no sólo nos preparan espiritualmente, sino que también fortalecen el sentido de comunidad y el apoyo mutuo, elementos clave para superar cualquier adversidad. Responsabilidad global, cuidado de la tierra y del bien común. La crisis climática y la degradación ambiental nos recuerdan la necesidad de un compromiso con el cuidado del planeta. Los desastres naturales, interpretados como señales de los tiempos finales, también son advertencias sobre los efectos de la falta de responsabilidad humana. En las escrituras y en muchas tradiciones espirituales, el respeto y el cuidado de la tierra son vistos como deberes fundamentales, una forma de honrar la creación y asegurar un legado para las futuras generaciones. Este sentido de responsabilidad ambiental refleja un compromiso con la vida misma y con el bienestar de toda la humanidad. Esperanza en medio de las pruebas, la fe como ancla. A pesar de los desafíos que puedan presentarse en los últimos días, el mensaje central de muchas profecías es de esperanza y renovación. La idea de que, después de la tribulación, vendrá una era de paz y justicia inspira a muchos a vivir con propósito y a mantener la fe, sin importar las circunstancias. Esta esperanza en una renovación final no sólo brinda consuelo, sino que también nos recuerda que cada prueba es temporal y que la bondad, la paz y el amor prevalecerán. La fe se convierte en una ancla emocional y espiritual, ayudando a las personas a enfrentar las dificultades con serenidad y a actuar con compasión. En resumen, un llamado a vivir con propósito y a cuidar del futuro. Los últimos días no son sólo una advertencia sobre el fin, sino una invitación a vivir con conciencia y con un compromiso activo hacia el bien. Este concepto nos impulsa a crecer personalmente, a cuidar de quienes nos rodean y a proteger el planeta. Nos desafía a construir un legado positivo y a actuar con integridad, recordándonos que cada elección, cada acción y cada gesto de bondad contribuyen a un mundo mejor. Al final, la creencia en los últimos días es una fuente de sentido y propósito. Nos recuerda que, aunque el tiempo es limitado, nuestras acciones pueden tener un impacto duradero. Esta perspectiva nos invita a vivir de tal manera que, cuando llegue el final, sea en una escala personal o universal, podamos estar en paz, con la certeza de que hemos hecho nuestra parte para crear un mundo de justicia, amor y esperanza.